Música Gracias por ver el video Con su amiga Whatsapp 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 Is it today? Dinos por Whatsapp Si nos vamos a encontrar Si nos vamos a grillar Si nos vamos a... Dino por Whatsapp Dinos por Whatsapp Dinos por Whatsapp Dilo por WhatsApp, dilo, dilo por WhatsApp, dilo por WhatsApp, dilo, dilo por WhatsApp Por WhatsApp, dilo por WhatsApp Doki Doki Daraara Doki 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 Daraara Doki 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 Daraara Chickechikichi Que te gustan los mensajes, pero solo por WhatsApp Que si te flequita o gordita, eso no será Solo sé que a ti te gusta, pero solo por WhatsApp Así tú eres ma Con el capital de tu chadea, ma Mandamos WhatsApp ese video que grabamos Las noches que nos fugamos y al respecto nos olvidamos Cuando empieza la caricia, delicia Y nos fuimos de fuerza maquetil Dile por WhatsApp, dilo por WhatsApp Dilo por WhatsApp, dilo por WhatsApp Por WhatsApp, dilo por WhatsApp Dilo por WhatsApp, dilo por WhatsApp Por WhatsApp, dilo por WhatsApp WhatsApp, 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 WhatsApp Si no tienes tu WhatsApp, estás viviendo la era de los pica-pied El Capitolio ha adelantado, 10.000 años a luz Copy, copy, Capitolio WhatsApp, Express, WhatsApp Pimple, WhatsApp Y el dedo, WhatsApp Papajito Record Si te jodan los controles Pa' que no montes la de pata